¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todas maneras, si ustedes también están aburridos en su casa y se quieren entretener con nosotros, nos quieren comentar, aparte de estar leyendo la Free2PlayArmy en vivo en el chat de Twitch, también los estamos leyendo en las redes sociales con el hashtag del día de hoy que está aquí arriba mío, creo. Hashtag FTP, Flor de Juego. Así que nada, así como te estoy escuchando, Seba, te veo bien abrigadito y súper ahí... ¿Slytherin? ¿Me cuesta decirlo? ¿Slytherin? ¿Lo dije bien? ¡Slytherin! ¡Slytherin! OpenEnglish.com ¿Cómo estáis, Sebastián? Bien, acá abrigado porque ya se siente el frío en Santiago y estoy contento de estar con ustedes en esta nueva edición de Free2Play día lunes, muy feliz. Tengo mi chal, mi té, mi estufa y sí, porque está helado y día. Así que muy feliz de comenzar este programa. Oye, y vamos a partir de lleno con la sección favorita de todos los niños en América Latina Unida. ¿Le recomiendo a Leshae? No, otra. Viene nuestro colaborador y compañero de trabajo, Cristóbal Racoon Mateucci, con todas las novedades de DIE y también el torneo de Reyes de Free Fire. Así es. Qué amable tu presentación, Sebastián. Un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Así que, bueno, partamos con este lunes porque se viene re buenísimo. ¿Cómo estuvo su semana, chiquillas? Todo bien. Oye, y Mapache, antes de que tú nos cuentes todas, todas las novedades que han pasado en Free Fire, recuerden que hoy día también vamos a estar regalando códigos. Así que tienen que estar atentos durante todo, todo el programa porque aquí abajito en nuestro GC van a empezar a aparecer partes de los códigos. Así que tienen que estar atentos, ir anotando y al final del programa pueden canjear su código de Free Fire. Y ahora sí, Mapache, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué ha pasado este fin de semana con este tremendo juego de Garena? Bueno, junto con las novedades, Dani, también creo que es importante saludar a la gente que se está sumando por primera vez a nuestra transmisión y a lo mejor no se ha enterado un poco de que era Free Fire. Bien, rápidamente es un juego desarrollado por Garena donde tenemos un Battle Royale móvil. Como podrán ver en pantalla estamos viendo imágenes de lo que es DAI, que es un torneo que se llama Duelo Invitacional de Escuadras, organizado propiamente tal solamente para equipos de México, los cuales son lo mejor de lo mejor. O sea, podríamos decir que es como nuestra antigua CLS, pero de Free Fire y en México como tal. Bueno, esta semana fue ya lo que serían las semifinales, donde pudimos ver en este momento la segunda partida, que fue Akatsuki contra Waxacos, que tristemente, no quiero spoilear, pero sí tengo que decir que me dolió en el alma, Akatsuki perdió y se fue eliminado a nuestro querido equipo de Konoha. Sí, Big Choata para eso, Seba, porque de verdad, muy triste. Oye, pero estos son los chiquillos que conversamos la semana pasada, que primero tenían como los nombres respectivos, los Konoha, y luego se cambiaron el nombre para tener algo más profesional, se fueron para la casa, no, no, es en el chat para ellos, por favor. Ese tiene que haber sido el problema, sacarse el huchillo del equipo les dio toda la derrota. Lo hablamos, lo hablamos la semana pasada y dijimos que podría afectar en el desempeño el cambio de nombre. Sabíamos que eso era porque querían volverse un poco más profesionales y que según ellos el tema del nombre los podría afectar, pero Gigi nomás, Choata. No, malazo, malardo, pero antes de esta partida, los que abrieron en el día fueron Bad Boys contra los Intocables, que es sorprendente porque los Intocables fueron equipo y que siempre estuvo como a media tabla ahí, más o menos nomás, y Bad Boys, al igual que Akatsuki, siempre se estaban peleando en el primer y segundo lugar. Pero tristemente, debo decir que me sorprendió muchísimo que los Intocables pasaron a la gran final y Bad Boys, que siempre estuvieron como en la cima dándolo todo, bajaron. Así que realmente es una final de sorpresa en la que vamos a tener porque Waxacos también pasó lo mismo con ello. También fue un tema complicado, también fue un tema como extraño, podríamos decir, pero las partidas estuvieron bien parejas. Al menos, como podemos ver ahí, como Waxacos contra Akatsuki tuvieron una gran victoria. Cada ronda son siempre al mejor de siete, como podemos ver ahí dentro del marcador. Y Waxacos dominaba a Akatsuki, pero con una manera así impensada. Ya diría yo que era como ver, no sé, a KLG en el 2014, o menos algo así, para hacer un paralelo a la gente que juega a LOL. Oye! 2014, porque sabemos que después no estuvo tan bueno, ¿o no? Chum, ¿qué ibas a decir? Sí, no, no, perdón, es que pensé que vi a Sebastereo con la mano levantada y dije a hablar, pero me adelanté, perdón Sebastereo. No, no, en realidad era una pregunta chiquitita. Aprovechando que estamos hablando del duelo invitacional de escuadras, es decir, de estos equipos. Si hay algunos chicos que nos estén escuchando ahora, que de hecho me están preguntando, oye, yo tengo un equipo, una escuadra de Free Fire, ¿puedo participar todavía? ¿En qué servidores? ¿Cómo lo pueden hacer, Mateucci? ¿Se puede todavía? No lo pueden hacer. No, Efe. Efe. No. No, no se puede. Bueno, amigos, no, ahí está. En esta partida, al menos de lo que es en torno a DAI, porque es un duelo invitacional, quiere decir que Garena toma su teléfono, va y dice, Oye, tú, sí, el que juega re bien, te invito. Así funciona. Y así se podría decir que es esta instancia. Hay otros torneos en los cuales pueden participar, y eso ya lo vamos a hablar más adelante en nuestro segundo bloque. Ahora quiero destacar un poco de lo que fue esta partida en cuanto a Akatsuki y Waxacos, donde la verdad estuvo bien, bien peleado, y quiero decir que fue Mochito uno de los jugadores que quiero destacar en grande, en tanto al talento de Waxacos. Tuvieron un buen posicionamiento, se planearon bien la jugada, se puede dar cuenta de que siempre, por ejemplo, a Akatsuki le pasó en un par de ocasiones que les quedaba solamente un jugador, en muchos casos era Meme, y él quedaba ya la deriva, y ahí estábamos viendo, de hecho, esa jugada donde le pasó que él quedó el último, y Waxacos tenía murallas y murallas y murallas y murallas. Para la gente que realmente a lo mejor no entiende cómo funciona un poco el competitivo de Free Fire, les debo contar que es como, no sé, cuando están jugando un Aram en LoL, tú partes con una cantidad definitiva de oro, y ese oro tienes que distribuirlo en, no sé, comprar armas y similares. Lo mismo sucede con Free Fire, que a medida de cada partida va sumando más oro, a medida de que logres hacer ciertas muertes, o logres concretar un par de triunfos dentro de la partida, va sumando más oro para tu equipo, y puedes comprar mejores armas. Por eso, por ejemplo, Waxacos estaba refidiado, entonces tenía todo lo que se podría decir, una buena cantidad de armas. Y como está señalando bien la Dani, está ahí apareciendo la primera parte del código. No se lo pierdan, recuerden que lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos entregando un código en total, que todos los jugadores que lo logren poder armar, van a poder cobrarlo en un link que después va a estar disponible en el chat de Twitch, que es el cual Free Fire y Garena entrega los códigos. Ahora bien, para la gente que no entiende, por ejemplo, el término fidiado, si a lo mejor se estaban preguntando un poco qué es, Seba, ¿nos puedes contar tú qué es estar fidiado? Bueno, a ver, estar fidiado, a posa ver, cuando estás en un juego, y obviamente, por ejemplo, en Call of Duty, en un shooter, o en League of Legends, cuando tú matas a muchos enemigos de una sola vez, o matas y matas y matas y matas, y recibes muchas muertes, te fideas que viene de FID, de alimentar, o sea... De gordito, ¿de estoy gordito? Claro, claro, y que también se utiliza mucho el término, pero no de manera expectiva, está gordito, que está gordito el personaje, porque ha comido muchas muertes en realidad, de eso se trata cuando está fidiado. The more you know... The more you know... El mundo de palabras. Gracias, saludos, cuídense mucho. Saludo a la mami. Saludo a la mami. Tú tienes un saludo a tu mami, ¿no? Oye, sí, es que yo quería confirmar, porque le estaba preguntando por el interno, mientras no nos veíamos nosotros, yo, mamá, ¿estás viendo el programa? Pero, mamá, espero que estés viendo este capítulo, si no, pido que hagan un clip por ti, Hugo. Saludo a mi mami, que está ahí intentando abrir Twitch, así que espero que haya podido y que nos pueda estar viendo acá. Lo que pasa es que ella vive en Curicó, y como que por la lluvia se cortó la televisión, y como ustedes saben, no solamente estamos por Zapping TV y por su telecable, pero a su operador favorito, sino que también estamos por Twitch. Tú soy yo, mamá, instala Twitch, y me puedes ver acá también y comentar en el chat, entonces, ahí le estaba explicando. Saludos a la tía Chun, a la señora mamá de Chun. Señora mamá de Chun, sí. ¿Puedo aprovechar cinco segundos? Chapo, venlo nomás, pues. Un saludo a mi papá también, que fue el día del papá ayer, y que llevo su polerón, que me prestó. Se lo robé, de hecho, siempre lo he robado la ropa, pero está calentito el polerón, papá, gracias. Bueno, sí, yo creo que hay que aprovechar de saludar a todos los padres adoptivos, biológicos y figuras paternas que ayer celebraron su día. Pero continuemos también con Free Fire, porque si ya no hay más información sobre Dier, ¿qué ha pasado en el torneo de Reyes? Porque ya estamos ahí llegando, por lo que tengo entendido, a la final. Ya nos estamos acercando a pasos acelerados ahí a la final. Exactamente, Dani. Lo que pasa con Reyes es que, para hacer una explicación, muy bien, más que acercarnos a la final del torneo, como si nos acercamos al final del torneo, quiere decir. Lo que pasa es que cada semana, Reyes, para la gente que está, sí, si quieren participar, ahora sí es que pueden participar sin invitación ni nada. Reyes es un torneo que reúne a un público masivo del país o servidor al cual le corresponda. En este caso, la semana pasada fue el servidor que es exclusivo, por ejemplo, para jugadores que son de Estados Unidos. Por eso, solamente, no sé, pues si tú residías en Estados Unidos, podéis participar. Para la gente que se está sumando, como por primera vez, para el tema de Free Fire y similares, ya pasamos por Chile, ya pasamos por Perú, Argentina y similares. Así que siempre hay posibilidades de participar desde esta parte del mundo. Ahora, en este torneo invitacional, que hasta fue la penúltima semana de competencia, nos queda solamente la que sigue, que sería México, en la cual ya vamos a ver qué jugadores destacaron. A lo mejor hay un repechaje, tal vez los jugadores que no quedaron con sus equipos clasificados en Dye, pasan y dicen aquí como, ¿por qué no? Aprovechemos como los que están jugando el solo queue de LoL, por ejemplo, que son de repente algunos pertenecen a equipos competitivos y similares. Yo sé que la semana pasada ustedes estuvieron hablando con uno de ellos, si no me equivoco, ¿Dani? ¿Le tocó a ti? ¿O fue al sea el que le tocó hablar con los chicos de solo queue? Ah, sí, estuvimos conversando con Lucas Negro, de hecho, y ahí estuvimos hablando un poco de cómo a él le había ayudado mucho en su carrera el haber ganado el solo queue. Estuvimos conversando ahí, si quieren revisar el capítulo, de Lucas. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos equipos quedan ya en torneo de Reyes, en realidad? Así como para llegar al final y cerrar la competencia. O sea, es que más que equipos, Reyes es un torneo individual. Dye es el que es por equipo, y ese queda solamente la gran final, teníamos solamente lo que son los intocables contra Waxacos. O sea, en el caso de Reyes es totalmente individual y por eso decíamos que este es abierto. Aquí ya alguien puede inscribirse y participar y jugársela y ganarse los mil dólares que se lleva el gran ganador. O sea, que en día quedan dos equipos nomás. Juegan dos equipos. Exacto, se va. Ah, ¿y ninguno es chileno? No, son solamente de México. Ah, ya, son solamente de México. Y en este caso, en el que es individual, sí vamos por servidor, aquí ya es distinto. Me imagino que no solamente un equipo tiene premio. Aquí los primeros tres lugares tienen premio, ¿no? ¿Y de qué sería el premio para cada uno en este caso? En este caso, Chum, son dos mil dólares a repartir por torneo que se hace semanalmente en Reyes. A este sí se pueden inscribir, mis amigos. A este sí que sí. Exacto. Aquí pueden participar los que quieran. Si dicen, tienen un teléfono medianamente decente para competir y jugársela mientras se conecta a internet, pueden jugar el torneo de Reyes. Y en eso, se pueden llevar, el ganador se lleva mil dólares, el segundo se lleva seiscientos cincuenta dólares y si mis matemáticas no fallan, son trescientos cincuenta el otro tercer lugar. Oye, Raccoon, mira, justamente hablando ahí de Free Fire, está Bacros que pregunta que cuándo un personaje o un skin de Raccoon Mateucci para Free Fire. Y yo sé que también la gente ahí siempre está preguntando cuándo nosotros vamos a armar un equipo. Ya sabemos que quizás no vamos a llegar ahí al éxito, pero de todas maneras van a haber oportunidades quizás para el próximo año tendríamos que entrenar. Tiempo hay en estos momentos, pero yo sé que tú tú ahí ya tienes tu equipo formado, obviamente lo comentamos la semana pasada y en verdad está súpermente bueno. Los premios que hay son muy buenos porque, por lo que yo tengo entendido, acá no hay un tema de inscripción con dinero que tú tengas que pagar para inscribirte, por lo tanto, es absolutamente gratuito y es sumamente bueno para todos a quienes creen que son muy buenos en este juego porque a veces uno dice soy el mejor, voy a entrar en una competencia y primera muerte, listo, te fui. Me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Oye, para esta semana entonces hay que hablar de la final, de lo que estábamos conversando, reiterar que ya vamos a estar cerrando este tema de Torneo de Reyes y por supuesto me imagino que ETC lo va a estar transmitiendo, ¿no? Pero claro, o sea, pueden ver estas competencias de Free Fire viernes, sábado y domingo a partir de las 20 horas. En el caso del sábado y el domingo se mueven un poquito aproximadamente entre las 8 y media y 9 de la tarde comenzaría ya que tenemos lo que es la LLA que comienza eso cerca de las 4 de la tarde de la transmisión, o sea, la primera partida y a las 3 y media comienza la primera transmisión de la LLA. Así que no se lo pierdan, participen muchísimo el viernes, como bien saben, tenemos el programa como siempre con Fenix y Salfate que a las 8 se separan del cable, se van al Twitch porque en cable tenemos todo lo que es Dai y esta semana va a ser la gran final de Guaxacos contra los Intocables está buenísima. Iba a decir otra palabra pero menos mal me autocensuré pero se imaginarán lo buena que está. Sí, me imagino, ¿no? Y de hecho ya con todo lo que nos contaste ahora, con los premios que están en disputa, me imagino que estamos todos súper, súper ya atentos a querer jugar Free Fire, yo ya lo reinstalé y ya me puse a jugar. Oye, también nos dice a losito guión bajo 360 en el chat de Twitch, hola, soy de España, nos miran desde el otro lado del continente, guíjate, saludos a la España, viva España, saludos de todos los donde nos ven, la gente de México que también viene a ver acá cómo hablamos de su campeonato, saludos a todos ustedes y a todos los rincones del mundo, sobre todo a los fanáticos de Free Fire que yo sé que hay varios acá en el chat, hay muchos preguntando oye, ¿y a qué hora lanzan el código? Pues bueno, nosotros les dijimos que íbamos a lanzar un código, pero este código va por partes, ahora nosotros les vamos a mostrar la primera parte del código para que lo vayan anotando ahí si el tío Free to Play está en el chat, yo lo he visto haciendo trampa al tío Free to Play en el chat, porque lo anota y después ahí lo reanda recordando, así que en el chat de Twitch si ustedes no alcanzan a anotar una parte siempre en el chat de Twitch están recordando las otras partes. Oye, Mateucci, ¿qué más actitud del tío Free to Play? Increíble, no, increíble, terrible, oremos, oye, ahí que te veo un poco suspirando, me gustaría que, no sé, si tienes algo que decirle a la gente en el chat para invitarlos a que te sigan o si bien que si quieren saber un poco más de Free Fire ya te invito a despedirte mi queridísimo me encanta ese espacio y lo siento. No, perdón, me sonroja y me estunea cuando me dices esas cosas, Chul, gracias, pero obviamente invitar a la gente si es que puede y quiere, claro, seguirme en mis redes porque estoy comentando de repente jugar a Free Fire, saca algunos clips ahí de repente, también hago invitaciones a partidas como abiertas para que puedan participar, tenemos ya un clan en cuanto a ETC y obviamente no se pierdan de leer todas nuestras noticias, nuestras novedades porque siempre en ETC.cl estamos avisando si es que hay eventos temáticos de Free Fire, por ejemplo el que comenzó hace un tiempo atrás en cuanto al festival de verano del invierno, cosas así, todas esas novedades y obvio, un saludo a la gente que está viendo acá el chat, a mis amigos Pacro, Felipe, la gente que me apoya, muchos besitos, corazones y corazones coreanos obviamente, muchos otros no están en cámara pero corazones coreanos para la gente que está ahí, ahí sí, ahí sí, corazones coreanos y un besito para toda la gente. Bueno, un besito también para ti a la distancia Mateucci porque por supuesto nosotros estamos cada uno en nuestros hogares haciéndoles compañía a ustedes que también esperemos que estén encerraditos en su casita y si no, que tomen las medidas pertinentes. Bueno, y nosotros ahora ya cerrando un poco el tema de Free Fire vamos a pasar al tema de la actualidad lo que nos gusta conversar a nosotros que nos informamos sobre lo que sucede tanto en esports como en videojuegos y todo lo del mundo geek en general y en este caso yo vengo a contarles algo sobre lo que sucedió este fin de semana. ¿Te acuerdas tú Sebastéreo que dijimos que este fin de semana comenzaba la LLA? ¿La viste o no la viste? Sí, la vi. Sagradamente esa es otra misa que veo sagradamente me echar el sillón a las 3.30 a las 3.30 de la tarde almorcé ahí piola y me echaba la LLA y dije vamos a ver esports latinoamericanos pero, 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 pero esperaba primera partida todo bien segunda partida todo bien tercera partida todo tranqui cuarta partida y aparece Carlos Pinto nada hacía presagiar el desastre que se iba a armar en esa partida entre Rainbow Zen Rainbow Zen y Azules usted está hablando de la polémica del fin de semana Sebastián así es Daniela Pilo Spill the tea to Neil entonces bueno, si la gente del chat está de acuerdo que contemos la polémica bueno, le contamos antes de leerlos a la gente que no sabe de lo que estamos hablando esta es la liga latinoamericana de League of Legends en este caso los mejores equipos de todo este continente tanto norte como sur tienen que pelearse por el primer lugar y en este caso han mostrado bueno, por ejemplo el equipo que quedó primer lugar en la temporada pasada sigue manteniendo su 2 a 0 porque son dos días de competencia tanto sábados como domingo ganan sus dos partidas luego los chicos aquí de los que vamos a conversar supongo Azules Esports que también terminan con un 2 a 0 como spoiler se mantiene arriba y es una sorpresa porque a los chicos de Azules no les fue tan bien en la temporada pasada pero igual no hicieron tampoco muchos cambios para esta temporada luego tenemos a los chicos de Infinity Esports que me parece que sí también quedan 2 a 0 con una respuesta porque estuvieron un poquito flojos la temporada pasada pero esta vez parten al menos o arrancan esta semana con el pie derecho y ya cuando empezamos a bajar un poco a mediados de tabla al menos lo que nos deja esta primera semana son los 1 a 1 y Azules que llegó a la final en la temporada pasada pasada todo se llanto por Nara por Nara Exten también que tiene unos fichajes súper interesantes hay un cambio de línea en el carril central que también queda un 1 a 1 y los bajo tabla que para sorpresa de muchos Furious que pensamos que le iba a ir un poquito mejor la primera semana alguna decepción por ahí Pixel que también queda con un 0 a 2 y por último el Rainbow 7 que es aquí donde viene la polémica ya la contemos yo estoy leyendo acá la gente en el chat que parece que si quiere que contemos la polémica o no Dani mira ahí Twitter se incendió se encendió con todas las los dimes y diretes y obviamente antes de que Riot diera su comunicado oficial la verdad es que al principio yo me puse a leer así como que pasó estaban hablando ahí como que hubo trampa que no hubo fair play que qué pasó entre Azules entre R7 que yo sí como que está pasando y ahí ya después de leer hartos tweets me di cuenta de lo que había sucedido y lamentablemente lo que pasó fue en una parte para Azules un corte de suministro eléctrico y por otro lado yo creo un aprovechamiento de que ahí dicen que no se dieron cuenta pero no sé porque ahí lo que porque en realidad ahí si tú ves que el personaje no se está moviendo o tiene unos movimientos medio extraños tú entiendes como jugador profesional que hay algo que está pasando no sé Sebas si a ti también te da como la impresión de que bueno él dice que se equivocó obviamente y pidió las disculpas del caso pero no sé qué te parece a ti claro yo estaba viendo la partida y veo que en su momento Icebox se queda congelado en la parte inferior del carril y Ace con el Aatrox empieza a acercar y lo ve Ace lo ve que está parado ¿cachai? Ace se acerca y a pesar de que Icebox no tenía ningún momento yo creo ese es el momento mira, mira, mira perdón que te interrumpas pero esta parte es muy importante porque justo Ace habla después en su Twitter mira aquí el chico se cae Icebox y tú sabes que se cae el tipo y dice ah bueno justo lo iba a ir a matar porque si tú te fijas tanto el medio como él fueron a matarlo no solo él porque él como que comenta que iban a ir a matarlo los dos entonces ¿qué es lo que pasa? yo les quiero contar a ustedes que competitivamente hay dos tipos de servidores el que tienen a ustedes instalado en su casa que es como el servidor Live que se dice donde ustedes lo descargan que si ustedes quieren expectar a alguien tienen tres minutos de retraso ¿por qué? porque esos monitos que ustedes ven ahí esos sentinelas dan visión y duran tres minutos entonces si tú tienes un amigo que te está mirando la partida te llaman y te dicen oye hay uno de edición ahí y hacen trampa entonces para evitar eso no en competitivo hay un servidor que se llama servidor de torneos y que va en vivo al mismo tiempo para que la gente lo vea competitivo aquí es donde viene como el meme que por qué quedó un poco la embarrada hay un sistema que se llama cronobreak que es cuando hay alguna especie de bug que le llamamos nosotros o algún desperfecto en el juego se hace este cronobreak para volver a un momento específico por ejemplo hay un error en el minuto 15 y se vuelve en el minuto 13 para seguir jugando la partida de vuelta lo que dice el chico acelerator es que dice yo creo que van a hacer cronobreak porque se le cayó entonces llega y lo mata nomás que es lo que pasa lo mata cuando tiene una recompensa cuando vale oro extra lo que significa mucha diferencia en el juego y luego de matarlo se van a hacer directamente la bonificación al juego o sea una bonificación súper importante en el juego y eso no se logra ver en la pantalla porque habían 10 minutos de retraso y el cliente automáticamente no te muestran las pausas nos cuentan después los chicos ahí de que acelerator lo mata pone pausa pregunta oye que pasó van a hacer cronobreak y dice no no podemos hacer cronobreak porque el cronobreak es solamente cosas para bug del juego y esto fue un corte de luz que como riot games obviamente no nos vamos a hacer cargo y eso está en las reglas de hecho eso eso es sumamente importante porque luego riot tira un comunicado no sé si tira un comunicado oficial pero lo escribió en twitter que ellos decían que claramente las reglas se estipula que solamente se hace este cronobreak o se soluciona este tipo de problemas cuando es un tema netamente y exclusivamente del juego no por elementos externos a ello como fue este corte de suministro eléctrico entonces ahí donde bueno por suerte y ahí es lo que yo leía también que decía Eduardo creo de Rebirth que decía que bueno que por último si tuvo que pasar que pasara ahora en el primer día donde por último se logran ver estos errores que en estricto rigor afectan pero quizás no afectarían tanto si ya estuviéramos mucho más avanzado en la liga no sé a ti qué te parece y finalmente qué es lo que dijo Azules y Rainbow Seven al respecto eso es lo mismo que te quería decir Daniela que no terminó afectando mucho más allá porque luego de que se reconecta los chicos que vuelve la luz vuelve el árbitro vuelve todo Azules les dicen chicos no pasó tal y tal cosa van a tener que seguir jugando y los chicos de Azules dicen ok si no hay ningún problema y ganaron igual y yo creo que aquí lamentablemente se vio mal por el tema de la pausa pero hay que decirlo o sea esta liga es la primera semana estamos todos con la contingencia hay muchas herramientas que no tenemos para trabajar y este tipo de errores pueden suceder y se pueden entender y finalmente esperamos que no vuelva a suceder nada más así más o menos parecido lo importante acá es que Azules gana mucha fanaticada luego después de esto y termina la semana 2 a 0 también así que creo que es muy bueno para Azules yo no sé cómo lo ves tú Seba cómo lo sentiste en ese momento porque yo me indigné pero ya cuando escuché las explicaciones de tanto Riot Rainbow Seven y también los chicos de Azules que para ellos también fue memes como ah ok cosas que pasan o sea como que ya no da para más no sé si lo ves tú así Sí antes que todo aclarar a la gente que nos está viendo la señal y que también quiere conectarse a Twitch que volvemos enseguida y vamos a seguir con el curso del programa pero el partido sí claro lo vi y cuando muere Icebox en manos de Ace de Azze yo dije oye estaba básicamente AFK se fue desconectado ¿por qué lo mató? y claro tú dices oye pero qué poco fair play qué poco profesionalismo y todo el tema pero después tú dices ya ok esto tiene que tener una explicación más lógica y claro Riot Games a través de la cuenta de Lolis por las sale a explicar y en tres tweets aclara más o menos que ellos tienen 10 minutos de delay y que bla 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 y Azules fue informado de esto al regresar su energía y apegándose al reglamento estoy leyendo textual en el tweet continuaron con el juego estamos trabajando junto a los equipos y nuestro staff en medidas para evitar estos problemas a futuro sí oye Chul perdona Seba y antes para ir leyendo el chat que todavía sigue conectado también hablamos fuera de cámara que por qué el meme porque Ace no es primera vez que pasa esto entonces ahí como que me gustaría un poco si puedes desarrollar también un poquito esa idea y obviamente sabemos que no mira yo no le veo así como que haya sido de mal jugador tampoco quiero decir no lo hizo de mala pero sí creo yo que a pesar de que él haya dicho que como pensó que había este tema de que podían pausar yo creo que igual habría que haberse quedado ahí a ver mira yo voy a decir este comentario yo sé que al final de la transmisión sale los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad bla 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 no no yo te voy a decir lo que yo opino y ustedes verán si están de acuerdo conmigo o no porque finalmente es mi opinión como Chunilda yo igual trabajé como observer que los observers son los que te muestran la partida los que están detrás de cámara y ven como los jugadores entran y esto ha pasado un montón de veces pero sí pasa con el bug del juego entonces creo que tu rol como jugador profesional es leer las reglas entonces asumir que el tipo se cayó de hecho que se cayó por algo que ni siquiera sabemos si es del juego o no el tipo asumió que fue un error del juego y lo mató y dijo ah no importa van a ser cronobrace creo que siempre asumir algo en tu vida sin saber las consecuencias de lo que puede pasar está mal uno siempre tiene que cuestionarse las cosas entonces creo que ahí si pudiésemos buscar cómo no pudo haber sucedido esto es que le haya dicho ah se le cayó voy a pausar antes y voy a ver qué onda no matarlo creo que el tipo el hecho de asumir de que iban a ser un cronobrace asumir que fue un error del juego y no saber que el cronobrace se ocupa solamente en bugs del juego y no con cortes de luz o problemas de hardware con el computador etcétera creo que ahí va como un tema responsabilidad de él pero hay que decirlo no hay que lapidar al chico tampoco porque él pidió disculpas en sus redes sociales acelerator de furious gaming o sea perdón de furious gaming buena super rosa acelerator de rainbow lo buscan en twitter y ahí van a ver sus disculpas públicas cualquiera le pasa cualquiera comete errores no hay que lapiarlo tampoco pero tal como decía la chuna imagino que se va también está muy de acuerdo que tanto como en el juego como en la vida uno no debe asumir nada entonces por eso es que ahí es donde uno decía será malintencionado no lo será obviamente él ya pide las disculpas del caso y tal como lo habíamos dicho esto tampoco afecta quizás quizás voy a dejar ahí el quizás porque uno nunca sabe también como les puede haber afectado ellos como equipo en el desarrollo obviamente de la liga sí totalmente sí igual dentro de todo creo que también estuvo bastante caldeado el ánimo por parte de rainbow seven porque skin saldana skin saldana el coach de r7 salió al paso de este tema y como que se anduvo mandando algunas declaraciones media como decimos en chileno en caliente y tuvieron un par de repercusiones menores porque obviamente que cuando ya todos nos ha pasado y me incluyo que de repente así como enojado mandamos un par de declaraciones en caliente y después como men está enojado como que ya ok se va a tener experiencia en esto ya sabemos lo digo en experiencia propia yo aprendí a palos también yo ya yo ahora me puse en twitter reformer chunilda porque de verdad es un cuando te dan la opción de expresarte en redes sociales como que realmente cuesta asumir las consecuencias así que sí y me consta me consta Benavides que tú estoy reformer no estoy reformer ya no me digan nada pero está bien o sea la gente tiene derecho a equivocarse pero si no hay aprendizaje ese derecho se te tiene que quitar entonces el tema es que hubo un error acelerator el error que cometió acelerator fue de asumir que se iba a aplicar el cronobrex ese fue su error quizás fue pecó de inocente al no saber la falla que existía porque incluso el árbitro que estaba a cargo de visualizar la partida de azules a él también se le corta la luz entonces tampoco hubo como una un feedback de los dos árbitros porque el otro árbitro no tenía luz o sea no tenía suministro eléctrico perdón Daniela suministro eléctrico ¿cachai? de eso se trata el tema oye Dani perdón sí es que estaba peleando estaba leyendo el chat sí por favor dilo tú dilo tú porque yo dije este tema lo tiene que tocar la Dani porque ella es la experta miren free to play el tío ETC free to play de Twitch está acusándome creo a mí a mí de haber hecho que Twitch no estuviese funcionando en estos momentos recordando episodios pasados donde yo no corté la luz en el estudio entiendan mis superpoderes no llegan a tanto así que dicho eso y aclarando mi inocencia en el tema podemos volver a la polémica de la LLA muchas gracias Chul Sebastián Dani ¿tú cortaste la luz en la casa de Azules? ¿quién la casa de Suki? ya cortenla cortenla yo creo que vamos a tener finalizar este tema aquí Mato te está diciendo Mato W12 que igual hay que tenerlo claro o sea yo creo que somos free to play ya ETC confirme tres porque la Dani tiene ese poder la Arunilda tiene ese poder también y Salfate también lo tiene y de hecho que ahí se justo hablaban de la desconexión de un jugador y se caen sospechoso sospechoso así que sí brevemente tenemos que hacer un llamado a la gente que lo mismo que están en Twitch comentando con nosotros también pueden verlo si es que no se les cayó el Twitch y no lo quieren ver en la tele o en cualquier otro lado vayan a cuando tienen televisión por cable vayan a etc.cl porque apenas ustedes pinchen entren en etc.cl les sale la ventanita del amor para vernos a nosotros en vivo y en directo y nos vamos a seguir leyendo en el chat de Twitch porque ese sigue conectado así que dicen Dani ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? bueno nuevamente quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con lo que está sucediendo en Twitch pero para otras noticias en realidad mejor vamos con la que tiene Seba Estéreo para que continuemos con este bloque de actualidad te toca a mí te toca a ti le toca a usted muy bien damas y caballeros ustedes amantes del segundo mejor fighting game ahora que no está Gonzalo lo puedo decir el segundo mejor fighting game voy a llamar a Gonzalo en estos momentos mira que salva no, no, no está casteando la liga de honor en el pecho la señora el tiro la bisagra si no está la moto está en la sala el segundo mejor fighting me encantan estas polémicas el segundo mejor fighting games que es Super Smash Bros Ultimate de Nintendo Switch terminó con la primera tanda del Fighter Pass que incluía a diferentes personajes la primera el primer Fighter Pass que son DLC donde incluyen nuevos luchadores el primero estaba compuesto por Joker de Persona 5 Hero Banjo Kazui Terry y después se unió Billet de no me puedo acordar el nombre del juego Alzheimer Games no me puedo acordar el nombre lo siento no me puedo acordar el nombre no importa no importa y claro fue el último personaje etcétera todo lo que tú querés y ahora se anunció el segundo Fighter Pass donde el primer personaje el primer luchador de este segundo Fighter Pass es nada más ni nada menos ni nada más que Min Min el personaje de Arms otro así como podríamos decir que es un juego de pelea porque se agarran a combos el arma son rara igual sí porque son brazos que se extienden y se agarran a combos así como mira es un juego de peleita igual es un juego de peleita ya tercer mejor juego de la historia Arms los fighting games así que Min Min me va a odiar Gonzalo Min Min se une al roster de personajes jugables que puedes utilizar en Super Smash Bros. Ultimate uno de los juegos que tiene una tanda de luchadores más extensas en la historia de los juegos de pelea y llegó hoy día a través de un live de volvimos a Twitch por si acaso o la gente hermosa Min Min se une a esta tanda de luchadores extensísima y fue a través de un live realizado por Nintendo uno de los últimos Nintendo Direct que se realizó hoy día en la mañana con nada más ni nada menos que Sakurai el mismísimo Sakurai carimático personaje creador de la saga de Super Smash que ya un personaje en realidad y este caballero anunció a la llegada de Min Min el personaje de Arms y esta nota y obviamente que nosotros todo lo que hablamos porque la gente de repente no lo sabe todo lo que nosotros hablamos en el programa tú puedes encontrarlo en www.etc.slash.slash con los mejores columnistas fttp entonces lo que Seba Asterio quiere decir que todas estas noticias ustedes las pueden encontrar en etc.cl gracias a nuestros Minions que están siempre ahí subiendo las notas de toda la actualidad oye Seba y algo que sí estuve leyendo en Twitter que veo risa de que ahí de hecho creo que fue Hayama Gran Hayama ustedes saben lo conocemos hemos estado muchas veces hablando con él en Free to Play que le decía bueno al menos no es un personaje de Fire Emblem porque como Billet de Fire Emblem es que Sakurai por favor Sakurai yo sé que tú estáis viendo Free to Play Sakurai basta con Fire Emblem basta con el robo de Fire Emblem por favor detente detén esta locura de Fire Emblem nadie más quiere nunca un personaje de Fire Emblem en Super Smash pero por qué el odio pueden haber fanáticos perdón a los fanáticos de Fire Emblem lanzan un personaje nuevo y Sakurai te tira 3 de Fire Emblem ese tipo pero está obsesionado con vender Fire Emblem Sakurai Sakurai me voy a poner a llorar cortala con Fire Emblem voy a escribirle voy a escribirle atrás de mi Nintendo Switch me la voy a poner aquí voy a sumanearlo y voy a decir así como por favor no más personajes de Fire Emblem porque a Sebastereo le tiltea así que ya salí y llora dile dile que llora y llora oye ya ahora fuera de chiste a mí me gusta esta incorporación de Min Min pero como usted lo dice no sé si quiero más que esto porque ya sabemos la temática del juego sí que lindo que esté este crossover donde de un juego podemos tener algunas jugabilidades que obviamente no son las mismas de ARMS podemos tenerla acá en el Super Smash y creo que el Smash también da como este juego llamémoslo Fighting esta vez no lo sé bueno sí este Fighting Game porque si son peleas si son peleas hay que decirlo se agarran a pelea ya ok es de pelea no tiene el mismo timing que un juego tradicional de Fighting Games ahí sí pero el hecho de que tenga estas armas distintas realmente sí me gusta creo que lo hace perfecto para un juego tan dinámico y rápido que esta es la gracia realmente del Smash creo yo que es súper rápido y es los colores que tienen es súper reconocible las armas que tiene también y creo que las personas que son fanáticas de este juego saben que hay que tener unos ojos muy ágiles a la hora de aprovechemos de mandarle un saludo a la gran comunidad de jugadores de Smash que de hecho nos acompañaron durante varias de nuestras temporadas incluso tuvimos campeonatos dentro de Free to Play así que mandarle un abrazo y un saludo a todos los fanáticos y por supuesto todas las lindas comunidades que rodean obviamente a Smash oye y a propósito de nada porque en realidad me voy a pasar a otro tema perfecto no pero a propósito de Twitch y ustedes saben que nosotros estamos buscando llegar a una meta pero esta vez para tener un Free to Play sin censura porque Free to Late ya se cumplió es una realidad ya les vamos a estar contando al respecto pero ahora queremos llegar a los 10.000 seguidores en nuestro canal de Twitch y una vez que lleguemos a eso vamos a tener un Free to Play sin censura y la verdad es que tengo miedo o sea vacan si sucede pero tengo miedo de lo que va a pasar luego de ello y ya dándole ese aviso no nos hacemos cargo de nuestras palubrias pero yo ahora tengo una noticia que yo sé que se ve estéreo y muchos muchos fanáticos de esta gran 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 saga de PlayStation van a estar van a estar muy contentos porque así es así es ya como ustedes están viendo las imágenes el día de hoy fue confirmado el nuevo juego de la saga de Crash Bandicoot y la verdad a mí me tiene también muy pero muy contenta porque este fue uno de los juegos que más disfruté durante mi niñez ustedes saben ya hemos hablado mucho de esta franquicia de videojuegos de PlayStation y nosotros habíamos visto una pincelada de lo que podía hacer hace algunas semanas atrás ya que hubo una filtración no sé si se acuerdan Sebatoon que hubo una filtración del merch de este juego y mucha gente empezó ahí como a juntar cables ideas y dijeron este Crash tiene como distinto color estamos viendo distintas ropitas estamos viendo distintas cositas podrá ser el comienzo de un nuevo juego y dice se muere Sebasterio se muere y la verdad es que aquí en este nuevo juego de Crash nos presentan unos mundos alternativos vamos a tener jugabilidad mecánicas nuevas y por supuesto nuevos personajes Sebasterio despierta y cuéntame cada cosa que dices es como que es una lanza que atraviesa Sebasterio he resucitado para hablar nuevamente de Crash Bandicoot en este maravilloso tuburio que es Free to Play porque el otro día resucité para hablar de Last of Us y hoy resucito para hablar de Crash Bandicoot esta maravillosa religión que ha instaurado PlayStation se llama un poquito más de 20 años esta cuarta entrega que se llama Crash Bandicoot 4 It's About Time o como ya era ahora llega después de la exitosa remasterización hecha por Vicarius Visions el equipo desarrollador junto con Activision entonces viene como anillo al dedo dentro del tráiler que nosotros vimos se trata de que el Dr. Neo Cortex finalmente logra abrir portales hacia otras dimensiones donde destierra a Aku Aku que es la máscara protectora de Crash Bandicoot y compañero de aventuras lo destierra y Crash junto con sus amigos van en estas tremitosas aventuras a buscar la máscara la máscara perdida entonces también se une el Dr. Neo Cortex a la jugabilidad y además de eso no solo sale una máscara salen cuatro máscaras y cada máscara tiene su poder particular mostraron solo dos en el tráiler que son la máscara de la gravedad y la máscara del tiempo la máscara de la gravedad es la que te permite caminar claro como se están viendo ahora exactamente como lo ven ahora y la máscara del tiempo te permite realentizar a los enemigos y a los ataques también para que no te maten que es un atributo bastante atractivo pero de hecho esos poderes no son nuevos porque finalmente en los juegos si podíamos utilizar esos elementos en cierto por lo que yo me acuerdo en ciertos ¿cómo se llama? etapas donde teníamos estos ítems donde realentizamos el tiempo donde teníamos como lo coro de Mario claro y como cualquier elemento que tú te vas encontrando en otro juego pero en esta ocasión vienen en forma de máscaras vuelven en forma de fichas sí le dan claro vuelven en forma de máscaras pero no tan solo en el tema de que vuelven como forma de máscaras sino que le aportan a la trama porque cada máscara tiene vida propia tiene su personalidad y tiene sus atributos característicos entonces esta nueva entrega que debería estar llegando yo digo debería porque la fecha está estipulada para ese día que es el 2 de octubre de este año va a aterrizar para Playstation 4 y para Xbox One es el último juego de Crash antes de la transformación y la llegada de la Xbox One S y la Xbox Series X y la Playstation 5 de hecho a propósito de que justo tocaste el tema de la Playstation 5 y esta es una pregunta que yo les dejo a ustedes aquí en el programa a la gente que está en Twitch a la gente en redes sociales para que nos comente con el hashtag FTP Flor de Juego ¿cuál creen ustedes que va a ser el juego de despedida de la Playstation 4 para la transición a la Playstation 5? ayer de esto lo estábamos conversando en stream porque nosotros pensamos y al menos eso también es parte de lo que creo yo que aquí van las dos consolas a trabajar de manera paralela durante harto tiempo que también es lo que pasó con Playstation 3 y Playstation 4 que se siguieron haciendo juegos para Playstation 3 que no necesariamente va a ser como una despedida listo ahí se ven los de Playstation 4 pero probablemente vaya a ser una transición que tome un poco más tiempo pero si podríamos tener un juego de despedida que yo creo creo que podría ser el Cyberpunk así como bueno ya ahora vamos a empezar como a focalizarnos en en Full Play 5 y ahí vamos a ver qué hacemos como retroactión yo creo que esa transición va a ser súper larga realmente o sea creo que Cyberpunk puede ser uno de ellos pero así como yo para seleccionar solo uno creo que ya tendríamos que ver los últimos juegos que saquen y elegir como el mejorcito el que recibió más amor porque seamos sinceros hay algunas compañías que han optado por sacar los juegos igual y otras que han como Cyberpunk que deciden finalmente darse más el tiempo para terminarlo bien entonces no sé creo que estoy de acuerdo contigo pero aún así me gustaría ver que haya más opciones no solamente un gran juegazo sino que unos varios como para pasar esa transición mira voy a leer un comentario antes de la opinión de Seba que dice Bal6Azar que me imagino que es Baltasar dice cuando salga la Play 7 podré comprarme la Play 5 eso me pasa con los iPhone gracias bueno pero Seba a ti tú cuál crees que va a ser como el especie de juego de despedida podrá ser este podrá ser Cyberpunk yo concuerdo mucho con la Chun en el sentido de que la transición va a ser más o menos larga yo te diría que la transición va a durar por lo menos un año y medio dos yo creo que más yo creo que igual que más pero así como tiempo promedio entre que la gente ya derechamente va a dejar de comprar juegos de Play 4 quizás pueden pasar tres años cuatro años porque igual yo siento que la PlayStation 4 tiene más vida útil otra cosa interesante sí Cyberpunk para mí va a ser el último juego triple A potente que va a llegar para la PlayStation 4 y ojo que la Xbox One no va a morir porque es una consola que tiene esta posibilidad de que tú un juego que compres para Xbox One vas a poder descargarlo de manera gratuita para la Xbox Series X en este sistema que se llama Direct Play que son algunos títulos que lo tienen activado entonces si tú compras por ejemplo Cyberpunk 2077 que viene con Direct Play lo puedes comprar para la actual generación de Xbox pero lo vas a poder descargar para la Xbox Series X entonces al final no vas a perder plata y es uno de los grandes atributos yo como fanático de PlayStation digo que es uno de los grandes atributos y una de las cartas ganadoras que tiene la Xbox ahí en la carrera por las consolas de nueva generación así es oigan chicos ya está saliendo en los siguientes cuatro dígitos para el código de Free Fire así que recuerden ahí que tienen que tenerlos toditos para canjearlos al final del programa igual nuestro querido trío Free2Play ahí nuestro moderador de Twitch se les va a estar recordando cuáles son los códigos para que no se pierdan nada y bueno aquí ya los dejamos en este bloque actualidad con la noticia entonces la buena noticia de esta salida del nuevo Crash Bandicoot oye yo les voy a dejar una última noticia que no está en pauta pero para que lo conversemos otro día dígame Seba antes de continuar estaba así como leyendo el chat y decía meta W12 dice yo espero que para recibir la Playstation 5 saquen no no espérate era BBenjamín15 cabro hay que rozar para que el Fortnite esté para la Playstation 5 Benjamín si va a estar para Playstation 5 de hecho están trabajando con un nuevo formato pero si va a ser el mismo juego con mejores gráficas eso ya y el tema que yo les quería dejar para que discutamos después quizás en un bloque de actualidad donde nos toque encontrarnos o quizás otros chicos de Free2Play lo que sucedió hoy día con Mixer y Facebook Gaming así que se las dejo ahí si ustedes no saben Mixer ha decidido cerrar sus puertas que es lo que pasó con Ninja y Shroud bueno eso lo comentaremos en un próximo bloque de actualidad pero esa noticia está en desarrollo Chun está en desarrollo ¿qué pasó? ¿cómo me dejas así? ¿cómo me dejas así Daniela? eso lo hablamos después porque ahora tenemos que ir a la siguiente sección y el tema principal del día de hoy porque mientras seguimos viendo las imágenes de este tremendo juego de Crash Bandicoot nos pasamos a Mario ¿y por qué? porque hoy día vamos a estar conversando de algunas armas de combate dentro de nuestros jueguitos favoritos y vamos a comenzar con este juego de carrera que tanto, tanto, tanto dolor de cabeza nos ha traído porque ustedes ven ahí en pantalla la maldita nefasta infame no aparazón azul no a mí me gusta a mí me gusta pero ojo hay que hacer el cambio porque es el azul sin las alitas acuérdense que dependiendo el juego el caparazón azul hace cosas distintas ese caparazón era específicamente el de 64 ese va dirigido al primer lugar y le pega le pega al que vaya primero igual de todas maneras yo no opino a mí me gusta yo siento que no la creo que sea desgraciada no creo que sea un arma un arma perdón maldita sino que creo que es justiciera al menos yo recuerdo todas esas veces donde iba última iba octava y me aparecía ese gran caparazón donde me hacía remontar una partida creo que es la esperanza de los débiles y me gusta porque tú estás diciendo ahí claro me gusta porque yo iba perdiendo entonces como el otro que iba ganando gracias a sus maravillosas habilidades de conducción dentro de Mario Kart venía esta caparazón y te dejaba ahí dando vueltas a menos que fueras muy bueno y lograras sacártela pero tal como decía la chun recordar que hay dos tipos de caparazón y no en todos los Mario Kart encontramos la misma que está la caparazón azul con pinchitos que era la de Mario Kart 64 y Super Circuit y la otra que ya conocemos con las alitas que no necesariamente solo iba dirigida al primer lugar y yo quiero conocer la experiencia de Sebastéreo con la infame caparazón azul dos cosas uno me acuerdo cuando lanzaron Super Mario Kart 8 y salía este GIF de Luigi donde pasaba por al lado del mar y lo miraba así ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? y no le tiraba nada pero es que siempre que veo varios Kart me acuerdo de ese donde sale Luigi y otra cosa yo quiero preguntarle al chat a mis amigos del chat ¿qué creen que ha roto más relaciones? ¿la caparazón azul o la cuarentena? yo lo dejo ahí la caparazón azul porque la verdad las cosas que yo creo que el rayo era el que menos me gustaba ¿sabes qué? oh el rayo es horrible pero ¿sabes qué me pasa? yo soy malísimo por Mario Kart es uno de los pocos juegos de auto que soy malo perdona ¿tú participaste en nuestro concurso? en nuestro concurso en nuestro campeonato de Mario Kart el año pasado ¿o no estuviste? ¿o sí? ¿cuál es mi cámara? ¿cuál es mi cámara? tu cámara es la única cámara no me invitaron a mí tampoco ponla a mí también a mí también a mí tampoco a mí tampoco a mí tampoco pero está bien el caparazón azul es un pero estuvimos en la gincana ah que gran gincana el caparazón azul es como la Holy and Grenade de Worms Armageddon esta bomba sagrada que deja la escoba y te puede hacer ganar una partida aunque vaya ahí último penúltimo vayas último penúltimo el caparazón azul siempre te salva es de estas armas que son realmente milagrosas y tienes que tener así una suerte enorme para que también te salga pero me gusta yo diría que sí apruebo la caparazón azul de hecho el chat también está respondiendo la pregunta de la Dani y sinceramente quedamos en conclusión que hay dos tipos de personas tenemos algunos que dicen que sí efectivamente la peor arma es el caparazón azul y de hecho Lady Ixel decía que gracias a ese caparazón odia el color azul o sea el nivel de trauma es real y hay otras personas como el tío free to play que está de mi lado que también les salvó el caparazón azul bastantes partidas y nada que hacer realmente creo estoy de acuerdo como el ceba que independiente de que sea el rayo que sea el caparazón o sea la banana la banana mili por decirlo la banana frente al frente realmente creo que es un juego para perder amistades Mario Kart así que lo dejo ahí lo dejo ahí como que el nivel de arma es como que tantos amigos quieres perder ustedes saben en mi primera cita ahí con el cibercaya él me dejó ganar en Mario Kart dice él yo creo que yo le gané así absolutamente por las de la ley él me dice que me dejó ganar porque quería conquistar mi corazón y no usó la caparazón azul ya saben ¿lo logró? por supuesto muy bien o sea o sea o sea estéreo no pero que porse 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 otra cosa que conquistó tu corazón no pero de todas maneras el uso del caparazón azul me trae así como recuerdos de Vietnam como de haber ganado y de repente ahí el caparazón azul y yo así pero 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 dejando de lado el caparazón azul y que ahí tenemos al público dividido entre la gente que le gusta usarlo y otros que en realidad lo detestan nos vamos a ir a un juego más refinado y estamos hablando de la saga de Assassin's Creed y por supuesto el ícono el ítem que uno más relaciona a este juego que es la hoja oculta Seba yo sé que a ti te gustan hartos estos juegos entonces ¿qué podríamos decir de detalles además de que la hoja oculta obviamente la podemos encontrar en la mayoría creo si no en todos los Assassin's Creed mira la Hidden Blades el primer uso registrado dentro del universo de Assassin's Creed el primer uso registrado de la hoja oculta es cuando matan a Cersei durante la guerra de las Termópilas ese es ese es el nivel de antigüedad que tiene esta hoja y de ahí pasó a por generaciones después llega Aya en lo que es Assassin's Creed Origins y después llega a Odyssey pero la hoja oculta se dice famosa claro con con Assassin's Creed el primero donde está Altair que es los padres de la orden de los asesinos moderna y después pasa a las capaces manos de Ezio Auditore de la Firenze el mejor asesino en la historia de la hermandad esta hoja que su requisito para poder utilizarla era que tú tenías que sacarte el dedo había que amputarse ese dedo si tenías que amputarte este dedo el anillo entonces cuando Leonardo Da Vinci encuentra los planos o sea inventa esta hoja oculta se le hacen ciertas mejoras para que más adelante no tengas que cortarte el dedo y fue no me acuerdo quién fue pero ahí se mejoró esta hoja oculta para que no tuvieras que cortar el dedo más adelante porque de hecho la hoja oculta va evolucionando todo el tiempo y ahí obviamente se van haciendo las evoluciones respectivas a su tiempo y las mejoras de diseño obviamente dependiendo de la época en que se utilizara y como tú bien decías también esta mejora para no tener que amputarte el dedo y por qué tú te amputabas el dedo porque lamentablemente el diseño que tenía la hoja al sacarla te rajaba o te cortaba el dedo entonces para evitar ese daño obviamente dentro del combate era que se me hace este improvement a la hoja oculta y como ahí estamos viendo hartas imágenes como de la evolución de hecho me parece que fue el mismo Altair el que le hizo según aquí mis bases de fuentes de datos porque ustedes comprenderán que estos juegos yo soy malísima pero sí obviamente he visto gente jugarlo es con lo que me pasa como con el diablo que podría estar al lado sentada al lado de alguien viéndolo jugar pero maybe no lo jugaría porque me agarra mucho tiempo pero sí sé que esta arma es muy significativa porque no solamente tiene como el uso el uso real de armas sino que también tiene como un fin ceremonial o no Seba ahí me ayudas tú sí bueno en esta guerra donde hay dos bandos que son la hermandad de los asesinos y también los templarios los templarios también la tienen algunos sí hay algunos hay algunos sí hay algunos templarios que la tienen porque son personas de la orden de los asesinos que se traspasaron a ese a ese bando la hoja tiene como la misión de darte un descanso en paz es como una muerte ceremonial es como morir con una katana en japonés como si no sé en un duelo te mataran literalmente ese es lo que ese es el equivalente la hoja oculta de Assassin's Creed es una de las armas más icónicas en la historia de los videojuegos cuando fue insertada el del primer Assassin's Creed con Altair Bin Laden y de ahí fue refinado el tema con Etchia Auditor de Afirense en Assassin's Creed 2 y la trilogía de Etchia y se ha transformado en eso en una arma ícono en donde tú donde estés reconoces si eres gamer y has vivido desde el 2000 para adelante vas a reconocer el ícono del asesino y también la Hidden Blade es un objeto de culto hay necas con una serie de juguetes también hay artículos hay gente que hay armeros hay gente que trabaja el metal y el cuero que hacen props y todo eso para los cosplayers y los cosplay que se han dedicado a hacer la empuñadura de la Hidden Blade y les ha salido pero espectacular hay videos en internet de un montón de armeros que han hecho este tema ahora que me estoy acordando hay un canal de youtube donde hay un blacksmith que es un artesano un herrero que él hace armas y réplicas de armas de video cuerpo a cuerpo que es bacán y él hace también en su momento hizo la Hidden Blade que trabajó con un tipo que trabajaba el cuero entonces eso te habla de la trascendencia del diseño de un juego que es impecable recordemos que Assassin's Creed viene de Prince of Persia que era un mod fue un juego que fue cancelado para Prince of Persia que después Ubisoft lo trajo a la vida de forma paralela entonces ese es como el genesis de Assassin's Creed pero bueno podríamos estar hablando un montón de cosas de Assassin's Creed es un juego bastante significativo y sobre todo la modalidad de juego que tiene y la Hidden Blade no sé qué más te podría decir en realidad porque yo creo que lo más importante es que finalmente esta es un arma de sigilo que es finalmente lo que también caracteriza a estos asesinos el sigilo el arma obviamente que es ahí lo que la caracteriza Assassin's Creed sale en una época donde estábamos llenos de juegos de chubo eterno donde tenías que entrar a matar estaba el Black estaba el Bullet Time estaba Call of Duty estaba Halo entonces llega Assassin's Creed con una nueva modalidad de juego de sigilo y te replantea este estilo como de Sol y a Snake mientras menos gente sepa que tú estás ahí mejor ese es el legado y por eso Assassin's Creed agarró tanto vuelo y aparte que la historia y la trama genial si si totalmente y oye de hecho quiero complementar lo que estás diciendo con la gente que está comentando con el hashtag ftpflordejuego y también en el chat de Twitch que Felipe Kun 132 dice yo una vez en una prueba tuve muy buena nota gracias a Assassin's Creed mira tú que genial hubiese haber conocido el juego antes de dar la PSU y creo que me hubiese sido mucho mejor pero realmente si buena onda buena onda con la PSU y creo que voy a jugarlo voy a jugarlo ya con ese comentario ya me convencí yo en mi historia me sacaba 7 gracias a Medalla de Honor y no es chiste en serio de verdad durante los periodos de la segunda guerra mundial me sabía todo lo que había que hacer mis 7 en inglés gracias a Pokémon de todas maneras están súper súper agradecidos nada que decir sí oye qué hora es uy la hora son sí oye oye verdad verdad sobre la pausa yo aquí tengo un minuto trazado pero sí efectivamente es hora de ir por rápidamente algo para beber porque nos vamos a una pequeña tanta comercial y ya seguimos acá con más Free to Play espérenos estás viendo Free to Play por ETC Crash Bandicoot ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, recuerda desinfectar bien tus periféricos, teclado, mouse, controles y otros accesorios. Come bien, muévete y toma mucha agua. Recuerda mantener bien fuertes tus defensas. Si sientes algún síntoma como fiebre, tos, malestar corporal o pérdida del gusto y el olfato, llama a los números habilitados para orientarte. Y lo más importante, si puedes, quédate en casa. Toma un webcomic, busca un videojuego, conéctate online con tus amigos o disfruta de una buena serie. Recuerda que cuidarnos es tarea de todos. ¡Sé responsable! Este es un mensaje del equipo de Free2Play y ETC. Estás viendo Free2Play por ETC. Así es, damas y caballeros, ya estamos de regreso en Free2Play de día lunes 22 de junio, cuando son las 8 de la tarde. Están muy contentos de estar en sus casas. Ya llegamos a los 6.000 en Twitch, pero recuerden que la meta... ¡Levántate, compañeros! No, por favor, no. Son 10.000 personas en Twitch para que le den like a nuestro canal y así poder hacer lo que toda Latinoamérica unida quiere, que es Free2Play sin censura. Exactamente. ¿Cierto, Dani? Exactamente, y nosotros seguimos revisando estas armas de combate y, por supuesto, queremos saber cuáles son sus favoritas. Ahí después quizás nosotros les damos cuáles son nuestras favoritas que no estén en la lista para ir armando quizás una segunda parte. Pero vamos a continuar con los apoyos y vamos a seguir, si no me equivoco, con el mundo de Mario, pero esta vez... ¡Ah, no! Vamos a seguir, perdón, perdón, perdón. Vamos a irnos con esta llave espada, este jueguito querido por muchos, odiado por Sebasterio. Ah, no, no, mentira. Oye, pero esta es una discusión... No, no, espera, esta es una discusión que está al punto de que si poner a Sebasterio contra Gonzalo a ver si es que smache un fighting o no. O sea, esto es una espada, es un arma, es una llave, tiene las cosas todas en unas, es una navaja suiza, díganme, ¿qué es esto? Estamos hablando entonces, ustedes ven ahí en el apoyo y nos referimos a Kingdom Hearts. Y en este momento estamos hablando, por supuesto, de esta valla, de esta espada sumamente, vaya, vaya, de esta espada es la llave sumamente icónica que vemos a través del juego. Y claro, la discusión se da entre, esto es una llave, es una espada, bueno, es ambas, porque finalmente esta espada nos sirve, claro, para derrotar a nuestros enemigos. Y por supuesto, para abrir estas puertas a las otras, bueno, abrir las puertas a otras dimensiones, a estos portales, por decirlo de alguna forma. Y por supuesto, es un arma absolutamente icónica dentro de los videojuegos. Quizás tú no has jugado Kingdom Hearts, pero sí reconoces la llave. Y finalmente, por eso también quisimos darle un espacio aquí en esta especie de, es que no es un ranking nuevamente, esto es una lista de armas de combate. Y a mí me gustaría saber cuántos de ustedes son fanáticos ahí en el chat de Kingdom Hearts. Y también, Toon y Seba, si alguna vez se cruzaron con este juego, o simplemente fue como, nah, muy Disney para mí. ¿Seba? La verdad es que en su momento intenté jugarlo, y soy súper franco, lo intenté jugar en PlayStation 2, y no, de verdad, le di horas, le di tres horas, le di cuatro horas al juego. Dije, ok, Kingdom Hearts, yo no te agrado, tú no me agradas, pero vamos a tener que trabajar esto, esto tiene que trabajarse. Así que me senté con el control de play, y ahí slip, o sea, serio slip. ¿Pero por qué? No sé, no me entró, o sea, es que de verdad, no, pasa, no, no, no puedes, no, de verdad. No eras digno, no eras digno de la saga. Quizás, quizás, claro, soy, ¿cómo se llaman los malos de Kingdom Hearts? Ay, los... ¿Sin corazón? Sin corazón, sí, sin corazón. Pero, es que no sé, yo creo que este juego se va... Este es sin corazón. Por último, si no lo jugaste, ¿no te llama la atención visualmente? Es lindo, sí, confieso que es un gran improvement haber hecho este crossover entre el universo de Final Fantasy y también los personajes de Disney en uno de los acuerdos de licencia más comentados de la época, porque, obviamente, hoy conocemos el caso de Fortnite con la licencia de Marvel, etc. El Fortnite. El Fortnite, gracias, el Fortnite, cuando hablábamos en ese tiempo de acuerdos de licencia y teníamos que hablar de grandes marcas, en ese tiempo se hablaba mucho de lo que había sucedido con, en este caso, de Square Enix con Disney, que es un gran acuerdo. Ustedes saben que Disney, al igual que Nintendo, es súper complejo y súper reticente hacer estos acuerdos porque no les gusta que les dañen su marca con productos inferiores. Entonces hicieron este acuerdo, después de mucho pulir, Kingdom Hearts es un juego muy lindo, tiene una trama muy bonita, muy interesante, tiene unas continuaciones que aportan al resto del lore donde se desenvuelve todo este proyecto que es Kingdom Hearts. Pero a mí en lo personal no me llama la atención y nunca me ha llamado la atención. Yo no digo que es un juego malo y es un juego fome, inherente al chiste y al meme, pero no me llama la atención. No es un juego malo, pero a mí no me llama la atención. ¿Sabéis qué? Yo quiero opinar que tiene esos comentarios porque creo que nosotros no somos el público objetivo. Yo me acuerdo que cuando salió el primer Kingdom Hearts, yo estaba en el colegio y me acuerdo que estaba conociendo Final Fantasy y era fanática del Final Fantasy, sí, pero rayaba mal con Final Fantasy. Entonces cuando jugué el Kingdom Hearts, resultaba la casualidad que también soy fanática de Disney. Anda, me sé las canciones, full fanática de Disney. Y cuando conocí al Final Fantasy, efectivamente, juntaba como todos mis chipeos, pero me di cuenta que lo que no tenía que el Final Fantasy sí tiene como un juego es la dificultad. Entonces creo que al ser de Disney, tiene otro público objetivo. Quizá a alguien que quiere jugar un juego dificultoso siendo un niño, porque la trama puede que sí la comprenda mejor un niño, no como una trama tan tensa que lo que tiene Final Fantasy. Así que sí, lo puede entender un niño chico, pero yo te puedo decir que en Final Fantasy 7 lo jugué cuando pequeña, entendí una cosa, y ahora que lo jugué de nuevo, entendí muchas cosas más. Entonces creo que la temática de Final Fantasy es muy densa, que no lo tiene el Kingdom Hearts, pero que sí tiene todo lo bonito, lo tierno y las animaciones. Ojo, que las últimas animaciones que hicieron, la de Frozen, por ejemplo, para mí estuvo perfecta. Entonces creo que es un juego bonito, lindo de digerir. Como sí, es bonito todo, muy rico, gracias, pero no sé si lo fanaría como un juego favorito. Como que no estoy tan de acuerdo contigo, Chum, voy a decirlo, no me pasa generalmente, pero yo siento que igual la trama del Kingdom Hearts no es tan light como tú la planteas. ¿Tú crees? Sí, porque hay algunos Kingdom Hearts que sinceramente, si tú no conoces o la historia bien de lo que se trata, puede ser un poco confusa. Sí, quizás no es tan densa, por decirlo de alguna forma, como Final Fantasy, pero tampoco creo que sea tan light por tener personas que es de Disney. No, 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 pero es que no me malinterpretan, no me malinterpretan, no digo que sea malo, pero si no es que si tengo que ir por level, como el nivel de dificultad siendo un niño, primero le pasaré un juego de Disney, así como tal, un juego de Disney con Miggy, etc. Después le pasaré al Kingdom Hearts y después le diría, termina hasta el Kingdom Hearts, toma, aquí tienes el nivel. Va subiendo el nivel. Por ejemplo, claro. Pero de todas maneras igual el Kingdom Hearts tiene, yo me acuerdo que jugué algunos, no terminé ninguno, me acuerdo que lo tenía para Play 3, lo jugué. Quizás me pasó eso, como que la historia no me llamó tanto la atención, más allá de que sí, tenía al personaje de Disney, Final Fantasy, no sé qué es lo que me pasó, pero sí, obviamente, se reconoce absolutamente esta icónica llave-espada, que ahí es solamente los dignos portadores pueden llevarla. Y ahí decían, de hecho se estaba riéndola tú, porque justamente había un comentario en nuestro chat que decía, ¿cuándo, cuándo el crossover de cachureos con Final Fantasy? Nosotras discutiendo por el tema de Disney, pero es que Disney y que Final Fantasy y que Lata. Pero imagínate, señor Lápiz, el gato Juanito, epidemia metido ahí con Final Fantasy, no sé, ahí podríamos entrar a crear las arugas aquí. Aumenta la apuesta, 31 minutos. El universo de 31 minutos es Final Fantasy. No, altos crossovers, ya se pusieron. Oye, a todo esto, hablando de los comentarios de Twitch, me quiero acordar que estaba un chico, Vlodqueer, que está escribiendo de nuevo, dijo que no alcanzó a anotar la segunda parte del código, pero no se preocupe porque nosotros lo hemos estado repitiendo, y ahora, de hecho, si es que tiene ahí buena suerte y alguien anotó la segunda parte del código, nosotros ahora vamos a mostrarle la tercera parte del código para los que han estado todo este tiempo esperando el código de Free Fire, señores. Ya salió, de hecho. Ya salió, pero es que lo estaban diciendo que no alcanzaron a anotarlo, tío Free2Play. Y también están preguntando cómo se canjean los códigos, usted no se preocupe porque ahí el tío Free2Play, en nuestro canal de Twitch, nos está dando las instrucciones, de todas maneras, ahí cuando usted ya tenga el código completo, lo puede canjear en un link que también le vamos a dejar. Y ya pasamos de Kingdom Hearts a nuestro siguiente apoyo, y vamos, ya sí, ahora sí que sí, nuevamente al mundo de Mario, y por qué nuestro hashtag del día de hoy, con el que ustedes pueden comentar, que es hashtag FTP Flor de Juego, no de fuego en este caso, de juego, es porque vamos a hablar de la flor de fuego. Obviamente, ustedes también la pueden reconocer, esta tremenda franquicia, que es Mario, que yo sé que la Toon es sumamente fanática. De hecho, sí, mi primer trataje fue un Paper Mario, y este en particular, el que estamos viendo, es mi Mario favorito. Es que me gustan todos los Mario, de hecho, creo que mi favorito es el Mario 2, yo sé que muchas personas me van a odiar, van a decir, la Toon no puede ser fanática de Mario si es un Mario favorito del Mario 2. Sé fanática de lo que tú quieras, no importa lo que diga el resto. Me encanta el Mario 2 porque es el primero donde podía utilizar a Peach y podía volar con el vestidito, saludos. Así que, nada, me encantaba, el Mario 3 también es buenísimo, pero algo más icónico que Peach flotando con un vestido, era definitivamente la flor de fuego, porque realmente era un arma que te sale al principio, es la primera que te sale porque tiene menos dificultad. Recordemos que siempre en todos los juegos que lanza, se come esta flor y empieza a lanzar como pétalos de fuego, porque es una flor de fuego. Entonces, claro, es fácil de utilizar, se ocupa a Millie, y no solamente aparecen los Mario, sino que aparecen las distintas franquicias donde aparecen los hermanos Mario, porque acuérdense que es Mario Bros, los hermanos Mario. Mario, Mario, Luigi, Mario. Porque, exactamente, así que aquí estamos viendo que en el Smash al menos lanza directamente fuego, no lanza pétalos. Ahora, no sé si está en mi favorita de Mario, o al menos en este tipo de Marios, quizá en el Mario 3 prefería la plumita, o sea, en el Mario World prefería la plumita, o la flor de fuego. Sí, en la 3. Salió primero en el Super Mario Bros, y había que comirse un champiñono, ¿no?, antes para poder usarla, porque si no estabas como en tu forma de Super, obviamente era imposible usar la flor de fuego. No, o sea, tenías que estar grande para que te saliera la flor, sí, pero por ejemplo, es que al principio, en los primeros Mario, tenías que, si estabas chiquitito y te comías una cajita donde salía una flor, te salía una callampita así o así, pero después más adelante, si te salía una flor y eras chiquito, igual te hacías grande y aparte quedabas con el bufo de la flor. Pero eso no fue desde el principio, en los primeros Mario tenías que estar grandecito para que te diera la flor, o si no, siempre te daba mushroom. Estaba chiquito el Mario. Ahí sí que podía, aunque estuviera chiquito sí podía, pero sí, es súper correcto lo que dice Lachon, después como que se podía, aunque estuviera chiquito, comerte la flor y lanzar fuego. No es mi arma favorita de Mario, yo creo que concuerdo en qué es la plumita para poder volar, pero es un ícono que ha traspasado generaciones, todo reconocen, o sea, no hay gamer que no reconozca los power-ups de Mario, hoy en día, donde los vean, da lo mismo. Si tú estás ahí en cualquier lado y veis un power-up de Mario, tú sabes de lo que se trata, y eso yo creo que es uno de los legados más importantes de Nintendo, hacer de un videojuego una marca y hacer de una marca un ícono de la cultura popular, y de eso se trata también Mario. O sea, Mario, yo diría que a esta altura del partido, Mario no es tan solo un videojuego, es cultura popular, es como lo que pasa con marcas como Coca-Cola, con Starbucks, con McDonald's, etc., un montón de otras cosas que ya son del inconsciente colectivo. Entonces no hay tampoco, no hay cultura de los videojuegos si no hablas de Nintendo y de Mario. Exactamente, y también hay que no olvidar que esta flor también fue evolucionando a través de los tiempos junto con Mario. Y vamos entonces con el siguiente apoyo de una de mis brujas favoritas de los videojuegos, la guerra y sensual Bayonetta. ¿Y por qué estamos hablando de ella? Porque además de la batería de armas que ella tiene, sus pistolas y todo el tema, acá lo importante es su pelo. ¿Y por qué? Porque ella, gracias a su pelo, puede sumonear demonios desde el inframundo y toma su pelo forma y dale ahí charchazos a estos demonios. Y además, que ustedes saben, si han jugado Bayonetta, ella no pierde la elegancia mientras mata demonios. La verdad, a mí esto es un juego que me gusta muchísimo. Ahora lo estaba jugando en Switch, que salió para Nintendo Switch y me encanta. Bayonetta 1 y Bayonetta 2, porque este es el 1. Bayonetta 2 ya tiene el pelo más corto y el traje azul. Este es el Bayonetta 1, donde ella está ahí matando y sumoneando con su pelo demonios. Seba, ¿qué te parece? Oye, yo jugué muy breve. Mi paso por Bayonetta fue súper breve, pero siempre me ha gustado este estilo de juego como Hacker Slash, porque obviamente este juego fue desarrollado por Platinum Games y no me acuerdo cómo se llama el director. Hayami, Hikayami, algo así. Pero él fue el mismo director de Devil May Cry y también Dokami. Que dicho sea de paso, la directora de arte de Okami y el director del juego de Okami se quieren unir para sacar Okami 2. Así que atentos con eso porque podemos estar... Un gran paréntesis es que podríamos tener acá a final de año, principio del 2021, noticias de Okami 2. Pero bueno, Bayonetta. Es esta historia de la heroína donde puedes sumonear demonios con el pelo y también te da guates a diestra y siniestra. También se transformó en un ícono de la cultura gamer de los últimos 14, 15 años. Porque es un juego que para muchos fanáticos y para muchos detractores tenía una carga más de fanservice que por sobrejugabilidad. Que al final de cuentas, los gamers enojados... Siempre van a dar gamers enojado a lo mismo. No importa qué año estén leyendo esto. Me tienen hasta acá los gamers enojados. La semana pasada fue de la semana pasada. Sí, bueno. Y esto sí. Me importa. Seba, tú eres un gamer enojado con Fire Emblem, por favor. Sí. Está así, pero es que basta Sakura. Entonces el tema es que Bayonetta es un juego muy entretenido. Me gustó mucho la jugabilidad. Yo creo que tiene un gran futuro y su llegada a Nintendo Switch también fue... Propició y perpetuó el éxito de... No me acuerdo cómo se llama la personaje. Bayonetta. ¿Se llama Bayonetta? En realidad su nombre real es Cereza, pero ella es Bayonetta. Según una de las brujas de umbra. Muy bien. Pero jazz. Realmente. Es que eso, eso. A mí me dicen Bayonetta y es inevitable decir jazz. Yo me acuerdo que primero conocí Devil May Cry 3. En la Play 2. No paraba. Fue el primer juego que tuve en la Play 2. No paré de jugarlo hasta que lo terminé. Y dije, gente, necesito algo en mi vida. Cuando pasaron los años dije, necesito algo en mi vida como al Devil May Cry. Que juega Bayonetta. Y yo, I don't know her. Y fue como, tiene pistola en los tacos. Y yo, ¿qué? Y dije, no, déjame ver eso. Y te lo juro, la tipa estupenda con lentes fue... Yo diría que fue mi primera referente como... Quizá me enamoré de Dante la primera vez que lo vi en este tipo de juego. Siento que realmente ella es una referente. O sea, imagínate, le aparecen los demonios y no simplemente los mata. Sino que Regia estupenda. Tiene una... En cada taco tiene una pistola, dispara, levanta las piernas. Porque no solamente dispara con los tacos, sino que se abalanza. Levanta las piernas. Y por si fuera poco, su pelo se hace más largo. Y también le ayuda para seguir metiendo daño. O sea, es Regia. Es Regia estupenda. No hay más que decir sobre ella. Tal como dice la chur. Y saben, además, lo icónico que es el pelo de Bayonetta. Que Lady Gaga, dicen, porque Lady Gaga es, sí, la cantante de pop. Es fanática de Platinum Games. Y ella ha dicho que le gusta mucho Bayonetta. Y de hecho, en su último videoclip, al que sale con Ariana Grande. Dicen que cuando sale como detrás, que se le mueve el pelo, así un pelo larguísimo. Podría ser ahí, como una pincelada, así como Bayonetta TKM. Y por eso te estoy haciendo esta representación aquí. Pero de Bayonetta, esta sexy bruja de Umbra, nos vamos. Otro no tan sexy, pero bombas de todas maneras. Porque tenemos este clásico que es Bomberman. Todos tuvimos quizás la posibilidad de jugar este jueguito con las bombas. Seba, comentarios, por favor. ¿Me lo estás diciendo por la edad o por si acaso? No, 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 no. Yo que soy tan joven. Yo no tan joven. Bueno, sí. Este juego lo alcancé a jugar en este maravilloso sistema denominado Polystation. Que llegó a los hogares de todo el mundo. Atrás de consolas de dudosa procedencia. Pero es un juego que más que dejar bombas y esperar que explotaran, era táctico. Porque como lo vemos ahí en pantalla, salen esta especie de fantasmitas. Que Bomberman mucho tiempo fue como considerado el sucesor espiritual de Pac-Man. Por este sistema. Y yo decía, guay. ¿Cachai? Entonces pasa este temón. Tú colocas las bombas y tienes que esperar y cronometrar. Que estos fantasmitas crucen el umbral de estas bombas para explotar. Y obviamente que te tienes que arrancar de ellos porque si te pillan, te matan. Jeje. Explotas. GG. Explotas. Y es un juego muy entretenido, con diferentes niveles. Y que tiene un ritmo de juego que va encrechando en medida que vas avanzando. Y sí, como dice, grande Polystation nos dicen por acá. Es que ando en Pepe y los globos. Aguanta el juego de los circos. De ahí que soy payasa. De ahí que ya me siento mal. De ahí que el juego de los circos del milenuro. Sí me acuerdo de eso. El, ¿cómo se llama? El de los circos. ¿Cómo se llama el juego de los circos? Sí, Olympus, algo así. Bueno, oye, independiente de eso, quería agregar que me gusta lo que hizo Konami con este juego. Porque siento que un juego tan simple, matemático, como lo que estás viendo ahí, lo transformó en una historia, sacó más personajes. Recordemos que él puede poner bombas porque su planeta Bomber le da el poder de fuego. Entonces él viene a este planeta a buscar los poderes que le faltan. El de agua, el de tierra y el de viento, si mal no me parece. Entonces con todos esos poderes, no recuerdo qué podía hacer, pero sí recuerdo que todo esto ya armaba una trama. No sé si alguien en el chat se acuerda de lo que pasaba cuando conseguía los cuatro. Yo tengo aquí las bombas. Las busqué y tenemos la bomba de fuego, que son las más comunes, por supuesto. Tenemos la bomba de hielo también, que puede congelar el agua. La bomba de viento, que puede empujar a los Bomberman hacia los precipicios. Bombas de agua también, que liberan agua a su alrededor. Bombas de trueno, que liberan una explosión eléctrica. Y bomba de luz, que crea un domo de luz que produce daño en su interior. El nuevo Avatar, dicen en el chat. Claro, dominando todos los elementos. Estaba pensando eso, hasta que la nación de Polystation atacó. Y te dejó con solamente una bomba que destruye bloques. No con el resto de los elementos. En uno de los ports más dudosos de la historia de los videojuegos. Bueno, pero de todas maneras, Bomberman, como ustedes decían, es un clásico. Es altamente reconocible y también por eso lo quisimos traer aquí a Free2Play. Y de Bomberman nos vamos a ir a un arma que la verdad, yo no lo ubicaba. Pero cuando leí la descripción, me dio así como, oh Dios, ¿qué es esto? ¿Y por qué me perdí esta arma perforadora de cráneo sacadora de cerebros? Es que no tiene nombre. Pero es que onda. Pero míralo. Y en todos los videos que uno ve, te deja el arma y se queda parado mirando así, observando. Observen. Observen por favor cómo. Bueno, esta arma, para los que no la conocen, en este caso en particular. Lo que hace, te dispara al cráneo y cuando llega a tu cerebro, te lo perfora. Así de simple. Eso hace. Eso es todo. De hecho, en los catálogos de armas, está caracterizada como la número 3 de las más rotas, por así decirlo. Como la de 100 armas, de top 100 de armas de todos los juegos. Esta tiene el número 3. Bueno, los que están preguntando en el chat, esta es de Cerebral Board. Del Churot 2. Del Churot 2, sí. Churot 2, sí. Oye, esta arma que se implementa en Tour of 2, Seeds of Evil, es un arma que tiene un origen desconocido según el lore del juego. Y consiste en lo que decíamos en un principio. Es un... Perdón, me estaba subiendo la mantita porque tengo las patas. Es un proyectil que va direccionado a tu cabeza y se introduce en tu cerebro y te empieza a escarbar de adentro para afuera. En un escenario de antiguo, donde todo el chunchul queda en el muro. Entonces, un arma rotísima. Vísceras, puedes decir. Vísceras. ¿Por qué no podemos decir chunchules? ¿Por qué no podemos decir chunchules? Vocabulario, pues. Aquí estamos para traer más vocabulario. ¿Y qué es el chunchul? Vísceras, pero... Ya, ok. Entonces, el... Bueno, para que sepa la gente que no tiene que comer chunchules porque está comiendo vísceras de un animal. Gracias. Ya salió. Ya está bien. Los quiero mucho. No comen animales. Hay varias armas rotas en la historia de los videojuegos. En especial de los shooters, como la Rai, con la BFG 9000, que la vamos a traer en otros programas. Pero esta, definitivamente, yo creo que es de las más rotas que vamos a ver el día de hoy. Porque yo creo que te pilla mal parado o te pilla ahí de frente con el tipo que tenga esta arma. Y adiós. Ahí quedaste. Y ahí quedaste. Ahí quedaste. Ahí quedaste. Descerebrado, absolutamente. No, bueno, sabemos que hay armas gore y esta es una de ellas. Oye, igual quería destacar, súper entre paréntesis ya para terminar, que igual lo bueno de esta arma, o sea, si es que tiene algo bueno que destacar, es que se saca casi al final del juego. Eso sí, no es un arma que te dan al principio, es cuando ya tienes casi todo, te recién te sale esta arma. O sea, no es que parta del juego y puedas destrozar cráneos, no, no. Es rota, sí, pero se saca casi al final del juego. Ah, ya, ahí estamos. Oye, ahí en el chat están compartiendo también cuáles son sus armas favoritas. Nosotros les dijimos que hoy día teníamos una pequeña lista de algunas. Sabemos que hay muchas que quedan fuera. Y ahí al final del programa vamos a comentar una o dos de cada uno que nos gustaría revisar en una próxima ocasión. Pero por ahora vamos a ir con esta icónica arma también. Le mandamos un besito a Gonzalo, nuestro fanático de los Fighting Games, porque por supuesto nos referimos a Lavero también. El gancho, el arpón. No, es que Lavero se ganó premio una silla por decir el Get Over Here. Así es, Get Over Here. Cada vez que a mí me hablan del Get Over Here, yo me acuerdo de Lavero totalmente. Sí, fue un evento muy entretenido donde estábamos todos ahí alineados. Y está este tipo que hizo las voces de Scorpion para los primeros juegos. ¿Cómo que este tipo? Daniel Pesina, se me olvidó el nombre. Por favor. Este caballero. Y ahí, bueno, el tema es que es una de las armas más icónicas de la saga de Mortal Kombat. Porque pertenece a uno de los personajes más icónicos de la saga Mortal Kombat, que es Scorpion. Con un lore involucradísimo en la historia central del juego. Que ha ido evolucionando y ha ido cambiando en medida que aparece cada Mortal Kombat. Pero el principio es el mismo. Lanzar este gancho con un kunai en la punta. Y después atraer a tu enemigo hacia ti para proponerle un combo, un gancho o una serie de combos que lo vayan debilitando. Ahí como vemos en imágenes cuando se le hace amarelosamente a Liu Kang. Y ahí estamos. El primer Mortal Kombat del año 90. Y que le dice, ven pa' acá. Claro, venga pa' acá. Venga pa' acá, mijito. Venga pa' acá. Y es, ¿cachai? Entonces, son armas bastante icónicas en el mundo de los videojuegos. Y ahí tenemos Liu Kang respondiéndole. Pero, y como lo vimos también en la película del año 95, si no me equivoco, 97. La película de Mortal Kombat. Donde ahí pelea en el bosque, pelea Scorpio contra Johnny Cage. Y sale de la mano de Scorpio. Sale de acá. Y se va pa' adelante. Para ellos. Igual hay que destacar el tema de esto mismo que estamos viendo justo que sale Reptile. Como que no ocupa tanto realmente esta kunai que lanza finalmente con el gancho. Sino que hay que destacar que la diferencia de él es que manejaba el fuego, subcero el hielo. Entonces, esa es como la gran gracia y que él es un ninja. Entonces, básicamente los ninjas hay que destacar que su arma es el último, lo último que utilizan. Entonces, en este caso, bueno, hay algunos que lo ocupan harto y lo spamean cuando no se saben jugar. Pero sinceramente dicen que sus armas se utilizan solo en caso de emergencia. Que lo importante era hacer como sus habilidades de ninja y el tema del fuego, la habilidad. Y de hecho, por lo mismo, queríamos destacar estas armas tan icónicas dentro del mundo de los videojuegos. Oye, ya estamos casi por llegar al final del día de hoy. Así que, Seba, tírame una o dos armas para destacar tus favoritas, Chum, para que lo pienses también. ¿Cuáles te gustaría ver en una próxima edición aquí de Armas de Combate? Samus, tiene que estar, Samus, no sé por qué no estuvo hoy, Samus, tiene que estar. El cañón. La M, es que pondría el cañón de Mega Man o de Samus. Hablaría de alguno de los dos, no sé si hablaría de los dos al mismo día, pero sí elegiría uno de esos dos. Y algún arma de Dante, totalmente. O sea, Dante ha mostrado una cantidad de armas impresionantes. Tenemos que hablar de, aunque sea, una de Dante. Y si nos ponemos más en el lore, yo hablaría de Aphelios, mi amor platónico de League of Legends, que también tiene varias armas. Eso. Seba. ¿Qué lata? Elija una o dos armas para una próxima ocasión. Como buen hijo de shooter, yo diría que la Railgun de Quake y... De Quake y Duke... Quake y ¿cómo se llama esto? Uf. ¿Qué le pasó hoy día a Seba? Estéreo está tilteado, pero así es la... Con el comercio en chule. Con el comercio en chule. No, es la Railgun de Doom. Claro, la Railgun de Quake y la BFG de Doom. Que la BFG ha tenido un montón de variaciones a lo largo de todos los Doom. Y BFG significa Big Freaking Gun. Pero no es freaking la palabra, es otra palabra, es Big Freaking Gun. ¿Y la de la Dani? Y yo voy a elegir una que es bastante obvia para mí y siento que se debería merecer el primer puesto, pero no mentira. Tenemos que hablar de la Master Sword. Sí. Todo así. Sí. Ya. Bueno. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero igual más, porque todos hemos dicho dos. La verdad es que no me dieron... Como que estaba pensando si cuál me gustaría ver, pero eso lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Ahí en el chat también estaban dando hartas ideas. Pero hoy día nos vamos a despedir con una lamentable noticia. Y por supuesto queremos igual honrar a este gran director de Hollywood que lamentablemente falleció el día de hoy casi a sus... O en realidad ya tenía 80 años. Joel Schumacher, tal como ustedes están viendo ahí en pantalla, director de películas como Batman Forever. Y la vilipendiada Batman and Robin, entre otras también. Así que lamentamos mucho el fallecimiento de este gran director. Y con eso ya nos vamos despidiendo el día de hoy. Y me gustaría también recordarles que ustedes ya pueden canjear los códigos de Free Fire. Yo sé que hay muchos, ya los habían canjeado, que dijeron, y me resultó. Así que muchísimas gracias a todos quienes estuvieron participando. Recuerden que los días lunes estamos haciendo estas dinámicas. Así que, Chun, ¿algunas palabras de despedida? No, nada. Simplemente hoy me divertí mucho. Aunque haga frío, aunque se escuche la lluvia, me encanta compartir siempre con la Free2PlayArmy. Que nos viene a comentar tanto con el hashtag y también acá en el chat de Twitch. Creo que nos hacen la tarde súper entretenida. Y esto de la cuarentena, si bien ha sido súper triste y lamentable para muchos, la mayoría al menos se da en esta instancia de poder estar más cerca de nuestra gente. Así que nada, un besito para todos y nos vemos en otro capítulo. Oye, y también recuerden que a las 23 horas vamos a estar repitiendo la LBP como sagradamente lo hacemos lunes y martes, donde los 10 equipos de Chile están jugándose el paso para llegar después a tener la posibilidad de ascender a la LLA, que también la transmitimos a través de este CTB y todas nuestras plataformas. Contento de haber estado nuevamente con ustedes, chiquillas. Ustedes saben que es un agrado para mí estar en Free2Play, en especial con ustedes. Las quiero mucho. Por favor, cuídense. Cuida a Lucas, bebé. Cuídate tú, Chonilda. Y cuida al Cibercaya, porque usted sabe que con el frío se enferma el caballero. Así que cuídense. Un abrazo gigante. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en este maravilloso tuburio de información, cultura popular y videojuegos denominado... Pero todavía espérate. O déjame despedirme a mí, pasarte... Falta la de Dani, por favor. ¿Quién no me deja despedirme de la gente? Yo también me quiero despedir de todos ustedes que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales. Por supuesto, un beso enorme, un abrazo a todos nuestros Free2Play Army, que siempre nos está acompañando en nuestro chat de Twitch, a todos que nos ven a través de nuestro canal. Y por supuesto, si ustedes quieren repetir algo que se hayan perdido del capítulo del día de hoy, pueden ingresar a etc.cl, donde además de información van a encontrar todas las temporadas de Free2Play. Y ahora sí que sí, cuídense mucho, un abrazo apretado. Mañana se viene la dupla del mal. Y ahora se va a la cuenta de tres. Nos despedimos y nos reencontramos mañana, por supuesto, en un nuevo capítulo de... Free2Play. Nos vemos, que estén super. Chao. Besos y brazos.